Oración al Nacimiento del Niño Jesús En el humilde pesebre es donde Jesús aparece más grande y más glorioso. Dios acababa de dar a la tierra un Salvador. Y en los brazos de María, en éxtasis, los ángeles adoran el Verbo Encarnado. ¡Qué lección para nuestra fe! El tiempo no disminuye la profundidad del misterio. Los siglos pasan por delante de este pesebre bendito, el cual nos conserva y nos transmite el recuerdo del nacimiento de Jesucristo, sublime y encantadora prueba de amor de Dios hacia nosotros. Si vosotros no podéis olvidar vuestra madre, vuestra familia, vuestra patria, cristianos, no olvidéis al que ha nacido para salvarnos. Dios Todopoderoso, que derramáis hoy sobre nosotros la nueva luz y vuestro Verbo Encarnado, haced que la fe de este misterio se infunda también en nuestros corazones. Señor y Dios nuestro, haced del mismo modo, te lo rogamos, que celebrando con alegría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, merezcamos, por una vida digna de Él, gozar de su presencia. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!